Es lo mismo, pero no es igual Te traigo yo esta cumbia La cumbia está que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela Que buena está la cumbia, la cumbia solidera Te traigo pa' que bailes, la cumbia está que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela Que buena está la cumbia, la cumbia solidera Te traigo yo esta cumbia La cumbia está que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela Que buena está la cumbia, la cumbia solidera Te traigo pa' que bailes, la cumbia está que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.